Generales, coroneles, capitanes, titanientes, el come culo del juzguero y el inocente del primero. ¡El militar! ¡El militar! Autoritario destructivo, terrorista uniformado, al destino de tus hijos en defensa de la paz. ¡El militar! ¡El militar! Yo no soy un asesino, no me puedes obligar, ni tu cárcel, ni tus leyes, nunca me podrás cambiar. ¡El sobre Dios! ¡El sobre Dios! ¡El militar! ¡El colonel, capitanes, titanientes, Asesino de sus hijos del defensa de la paz Son las bombas las que suenan a los chavos domicil Los goyantos de los pueblos a manos de su fusil Los goyantos de los pueblos a manos de su fusil Los goyantos de los pueblos a manos de su fusil Los goyantos de los pueblos a manos de su fusil Los goyantos de los pueblos a manos de su fusil Los goyantos de los pueblos a manos de su fusil Los goyantos de los pueblos a manos de su fusil Los goyantos de los pueblos a manos de su fusil Los goyantos de los pueblos a manos de su fusil